El trastorno afectivo bipolar tipo 2 La diferencia entre el trastorno afectivo bipolar tipo 1 y el tipo 2 radica fundamentalmente en qué condiciones se encuentra el nivel de funcionamiento psíquico Cuando estamos hablando del nivel de funcionamiento psíquico estamos hablando de cómo observa el mundo la persona que está afectada por estos trastornos En el caso del trastorno afectivo bipolar tipo 1 estábamos hablando la semana anterior de la manía que hacíamos aclaración que la manía no es la clásica manía que muchas personas en la población consideran que es que tienen la costumbre de hacer determinadas cosas sino que es un estado donde hay una pérdida parcial o total del contacto con la realidad y el paciente hace cosas extremadamente exageradas hay una euforia totalmente exagerada hay una aceleración del pensamiento importante con ideas delirantes que el paciente considera que son reales pero realmente son falsas y el individuo no tiene conciencia de lo que está haciendo y puede hacer compras compulsivas puede aparecer una irritabilidad, una marcada agresividad en el estado de manía del trastorno afectivo bipolar tipo 1 pero en el caso del trastorno afectivo bipolar tipo 2 es una alegría y es un aumento de la energía vital pero que no llega a ser no llega a ser esta alegría ni este aumento de la energía vital tanta como para llegar al estado de manía ni tampoco el individuo llega a estar en un funcionamiento psicótico es aquí la relevancia del trastorno afectivo bipolar tipo 2 en el trastorno afectivo bipolar tipo 2 el paciente nunca llega a tener pérdida del contacto con la realidad el paciente sabe lo que está haciendo lo que pasa es que sus emociones las personas que están alrededor se dan cuenta que es un poquito más exagerada que lo que normalmente lo caracteriza entonces cuando el paciente está así estamos hablando de un paciente que sabe que tiene que ir a la tienda que está hablando con una persona pero sin embargo el nivel de socialización que establece habla demasiado o sea habla demasiado pero el paciente en ese momento lo que está percibiendo es que está con un tema de conversación normal sin embargo si el paciente en determinados momentos tenía criterio de que ya cuando se está pasando de 30 minutos hablando es bastante en ese momento y puede lograr diferentes temas pero el paciente no está en un funcionamiento psicótico ese es el cuadro clínico que puede presentar ese es el cuadro clínico de hipomanía es una alegría un aumento de la energía vital que no llega al estado de manía en el estado de manía como sucede en el trastorno bipolar tipo 1 hay una pérdida total o parcial del contacto con la realidad pero estamos hablando aquí que esto es un cuadro de locura transitoria en el estado de manía del trastorno afectivo bipolar tipo 1 en el tipo 2 el paciente no tiene un estado psicótico el paciente no tiene un estado de locura transitoria simplemente tiene un aumento de la energía vital que el paciente puede perder el sueño también pero pasa inadvertido ¿por qué? porque el que no lo conoce como el paciente está hablando cosas que son reales y cosas que tienen que ver con la vida real no se da cuenta que está un poquito más exacerbada su socialización que lo que normalmente está entonces por ejemplo ¿qué característica tiene también este trastorno afectivo bipolar tipo 2? que la depresión es mucho más prolongada que la hipomanía generalmente es así los dos trastornos afectivos bipolares tienen una característica que es la recurrencia o sea cuando hablamos de recurrencia estamos hablando que comienza un estado determinado por ejemplo de sociabilidad de conversar más allá de lo normal como la hipomanía y después tiene un periodo de estabilización que puede ser que esté una semana o un mes o dos meses o un periodo de tiempo sin que tenga ningún otro brote pero después puede llegar al cuadro de depresión que no llega muchas veces a ser una depresión profunda pero en otras ocasiones sí puede ser profunda que generalmente las personas que están alrededor ven que el paciente se pase el día durmiendo el paciente deja de conversar como normalmente lo hace está más callado el paciente por ejemplo si te estaba yendo al trabajo con dinamismo motivación pierde el interés por ir al trabajo y hacer las actividades que anteriormente resultaban placenteras y lo más triste para las familias es que muchas veces no saben cómo ayudarlo porque entonces lo ven que el paciente ha cambiado de esta manera pero no saben por qué porque generalmente no se relaciona con que pase nada alrededor y entonces esto genera ¿Y puede confundir un poco con un estado de depresión? ¿Se lo puede confundir? En este caso hay una depresión pero la diferencia es que como alterna con hipomanía ya estamos hablando de dos polos o sea estamos hablando que por ejemplo de enero a el mes de enero estuvo hipomaniaco hipomaniaco y después se estabilizó en los meses por ejemplo de febrero y marzo pero en abril hizo un cuadro de depresión ¿De qué depende eso doctor? Esto depende Esto es endógeno las causas generalmente se le adjudican a algo endógeno a desequilibrio de neurotransmisores del medio interno del organismo pero que muchas veces los detonantes también pueden ser ambientales a veces el estrés, el no dormir eventos que surjan inesperados para el paciente lo pueden llevar a esto por ejemplo yo tengo un paciente que solamente ha hecho un cuadro de hipomanía en su vida y esto es importante para llegar a diagnosticar el trastorno afectivo bipolar tanto el 1 como el 2 tiene que existir por lo menos mínimo un episodio de manía en su vida si nunca ha existido un episodio de manía o de hipomanía no podemos diagnosticar un trastorno afectivo bipolar por eso es que yo estaba conversando la vez anterior que decir fulano tiene una bipolaridad o tal paciente tiene una bipolaridad es un poco arriesgado porque nadie puede decir eso si no considera estos criterios lo que establece la clasificación internacional de enfermedades es que tienes que tener mínimo en tu vida un estado de manía con todo esto que hablamos la vez anterior de la exacerbación de toda tu conducta con conductas de riesgo en el caso de la manía donde el paciente no tiene conciencia de que se está exponiendo a relaciones fortuitas donde puede adquirir una enfermedad de transmisión sexual donde no tiene en cuenta que puede agredir a otra persona y que puede ir preso en el estado de manía en el trastorno afectivo bipolar tipo 1 y en el estado de hipomanía que es el trastorno afectivo bipolar tipo 2 no llega al estado de manía pero el paciente tiene ¿en qué momento afecta a la familia? en todo momento o sea, en el momento que ya se establece cualquiera de estos dos extremos tanto de hipomanía como de depresión ya la familia se empieza a preocupar porque no es el individuo que normalmente están acostumbrados a ver y por ejemplo el paciente cuando está en un estado de hipomanía en el trastorno afectivo bipolar tipo 2 se levanta por la mañana va a la bodega por ejemplo a buscar el pan y ahí se puede quedar conversando una hora que no es lo habitual en él entonces las personas están esperando para desayunar el paciente no llega pero entonces en ese momento la familia que hace la familia lo empieza a criticar y él realmente no considera que se demoró tanto pero son generalmente las personas alrededor de las que se empiezan a dar cuenta del cambio de su comportamiento ¿hay un tratamiento doctor? ¿y se puede controlar el paciente con medicación? si se puede estabilizar lo que hay que saberlo es diagnosticar a tiempo haciendo una aclaración aquí también una salvedad con relación al trastorno afectivo bipolar es que en muchas ocasiones cuando comiencen en edades tempranas las edades más frecuentes de comienzo es ya cuando se está terminando la adolescencia y la adultez temprana estamos hablando aquí de 18 a 25 años es la edad más frecuente de aparición del trastorno afectivo bipolar pero cuando aparece antes es más complicado porque muchas veces cuando están los adolescentes en estado de hipomanía o de manía aparece con alteraciones conductuales y con tendencia al consumo de drogas con tendencia a delinquir entonces muchas veces estos trastornos se hacen pasan inadvertidos a través de estas conductas de riesgo y es importante que el profesional que vaya a atender a cualquiera de estos pacientes siempre piense en la posibilidad de que pueda aparecer un estado de trastorno afectivo bipolar entonces si tiene solución sobre todo la solución es estabilización porque estuvimos hablando en el programa anterior que este es un trastorno crónico donde no existe una reversibilidad de trastorno en su totalidad pero si existe la posibilidad de estabilización en las tres áreas que hemos hablado siempre psicoterapéutica que es la abordaje psicológico es la medicación que no puede faltar para ninguno de los tipos de trastorno afectivo bipolar y el psicosocial un trabajo importante en la familia que hay que hacer aquí para poder comprender cómo funciona el trastorno porque es que el paciente se conduce así que no es porque el paciente quiere sino porque no puede y es importante la utilización de la medicación porque aquí juega un papel fundamental los estabilizadores del estado de ánimo como la carma macepina el topilamato el ácido valproico la damotrigina en dependencia del estado en que se encuentre y no nos podemos exponer a pretender que solamente con abordaje psicológico el paciente si tiene un trastorno afectivo bipolar va a estabilizarse en este caso no encontraremos una persona agresiva claro podemos encontrar una persona con una agresividad importante y aquí lo más importante lo más recomendable es acudir a la especialista en este caso del trastorno afectivo bipolar tipo 2 no existen muchos estudios que hablen con tanta claridad como el trastorno afectivo bipolar tipo 1 pero si se da en la práctica la presencia de la hipomanía y la presencia de la depresión doctor si no se trata el paciente que va a ocurrir si no se trata puede aparecer cualquier tipo de complicación que ponga en riesgo la vida del paciente la de otras personas o la del entorno estamos hablando que puede pasar que el paciente con una depresión puede llegar al suicidio puede pasar que el paciente con una agresividad importante en etapa de manía o de hipomanía en este caso estamos hablando del trastorno afectivo bipolar tipo 2 puede ser objeto por ejemplo de abuso puede ser objeto de manipulación puede haberse y puede haberse implicado por ejemplo en problemas legales porque en un momento determinado hablando tanto con una persona que no conoce la persona por ejemplo haya robado o haya delinquido haya hecho cualquier otra cosa y le dé algo por ejemplo para que venga o que le implique o le tome foto y lo suba en las redes sociales y cuantas cosas pueden pasar por el paciente no darse cuenta y entonces aquí estamos hablando de que es un trastorno complejo de diagnosticar de identificar aquí la familia tiene que estar bien pendiente a los cambios en el comportamiento mi sugerencia es que cuando aparece un cambio en el comportamiento antes de criticar puedan pensar en la posibilidad de una enfermedad sobre todo si alterna o sea una persona que estuvo un poco más sociable hoy y estuvo un periodo de tiempo y después vemos que pasó un periodo de estabilización y aparece una depresión o aparece una hipomanía hoy hay un estado de estabilización y vuelve a aparecer otro estado de hipomanía donde aparece esta sociabilidad más allá de lo normal hay una pérdida del sueño con verso más de lo normal hay que pensar en la posibilidad de una hipomanía aunque el paciente no esté en el cuadro de locura transitorio como ocurre en la manía que es el trastorno afectivo bipolar ¿hay edad para esto? las edades más frecuentes son entre los 18 y 25 años y la edad de aparición pero muchas veces lo que pasa es que se diagnostica tardíamente diagnosticamos cuando tiene 35 años pero cuando vamos por ejemplo a la historia ya hay descompensaciones desde hace muchos años lo que pasa es que precisamente no se habían diagnosticado ni se habían detectado pero la edad de aparición más frecuente es de 18 a 25 años